De manera muy injusta cayó el club deportivo Tinajo este pasado sábado en los Volcanes, su primer partido de la temporada en su debut de preferente. El equipo de Juan Daniel García, que había despertado mucha ilusión en la isla, se dejó los puntos ante el terror tras caer por la mínima en un encuentro donde mereció ganar con su efecto empatar porque hizo méritos para ello. Pese a la derrota, los azulones siguen en la zona alta con 10 puntos a 2 de la Unión Deportiva Las Palmas T. Eso sí, el filial amarillo tiene un partido menos en su haber. El resto de resultados de la preferente, empate el San Bartolomé ante el vecindario 2-2, victoria 1-2 del Sporting Tías ante la Gaete y tablas entre el Club Deportivo Mas Palomas y el Club Deportivo Taiche 0-0. En tercera, buena victoria de la Unión Deportiva de Lanzarote en casa ante la Unión Puerto de Maxi Barrera. Los rojillos se llevaron el envite por 3-2 en un partido que sirvió para ver la evolución del equipo. Con este triunfo se mantiene en la zona media, en la octava posición con 7 puntos y algún encuentro de menos con respecto a sus rivales por los aplazamientos ante el Club Deportivo Mensajero y el Club Deportivo Tenerifebén. El Unión Sur-Yaiza en tercera suma su primer punto a domicilio en un partido igualado que se cerró 1-1 y que mantiene a los de Adolfo Pérez aún en zona de extenso. Triunfo nuevamente el juvenil división de honor de Basilio Coco que sigue y suma. Los de la Destila se llevaron los 3 puntos ante el Club Deportivo Mensajero tras ganar 3-1 y se mantienen terceros a un punto del segundo y 3 del tercero. En la Copa Regional goleada la que le endosó el alta vista al Club Deportivo Adasa que finalizó con un 12-0. En ese mismo grupo empate entre el Inter y el PDC y descanso para el Sporting Tías B. Con ello se mantiene todo en disputa para saber quién será el finalista ya que de los 5 equipos 4 tienen opciones. En el otro grupo el Puerto del Carmen empató sin goles ante la Aría lo mismo que el Marítima y el Tite que firmaron unas tablas y victoria de la Unión Deportiva Anzal TV que se colocó ya como finalista tras hacer un inicio de temporada inmaculado. En el plano femenino del balonmano doble derrota en la Copa de la Reina Femenina. El Cicar San José Obrero no pudo con el Zuazo y el Zanzamas también quedó apeado en la competición tras salir derrotado ante el Porriño. Derrota la que nos llega desde la primera nacional masculina de balonmano. El San José Obrero se deja los dos primeros puntos de la temporada ante el Ourense en Tierra Gallegas. Destacar la segunda victoria consecutiva del año del Majestías en la Liga Femenina 2 de Baloncesto. Y por último hacer mención a Kennedy Hope Denby que se proclamó vencedora de la famosa travesía del río como primera mujer en la historia de esta prueba que se adjudica el triunfo absoluto.